Soy Chinelo Canelo con un video más. He tenido que conseguir agua. Allá atrás está la autopista, la caseta más bien. En la autopista aquí vengo. Me ha tocado caminar. Se ve un poco peligroso. Me ha tocado caminar para conseguir agua. Espero ya yo en un ratito que me recoja la grúa. Y adelante, aquí vengo entre camiones. Ya subí un video más por ahí. En caso de que se les llegue a ofrecer algo aquí en la caseta. Suscríbanse a mi canal, vean mis videos. Espero que les guste. Hoy fue un video donde iba a hacer un filme en las bellas playas de Acapulco. Pero pues no sucedió. Lamentablemente. Se tronó el radiador. Y bueno. No me queda otra más que decir. Que estamos al pendiente. Y con este despido. Me despido. Disfruten la vista.